Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo no dejo de nombrarte, te añoro, nunca te olvido, me has dado todo lo bueno y hoy te canto agradecido. Con mi guitarra y una chacarera, siempre y donde pueda te recordaré. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo no dejo de nombrarte, te añoro, nunca te olvido, me has dado todo lo bueno y hoy te canto agradecido. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Yo soy, soy de Santiago, mucho lo extraño cuando lejos de estoy. Yo soy, soy de Santiago, cada fin de año a mi pago me voy. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches o buenos días.